pinstripe, esto es un jefe, vale, a ver, vamos a ver venga, ven para acá, que te voy a dar la tuyo toma sí, 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 vale, toma ¡Miroso! ¡Te burles de mí, mamonazo! Vale, joder, ay, es que no me acuerdo tampoco de este tío que muera ¡Hasta puta, desgraciado! Ven para acá, ¿sí, pero no le ha dado daño o qué? ¡Toma! 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 ¡Venga, que ya te quedan tres! ¡Toma! ¡Te quedan dos, tío! ¡Vas a caer! ¡Vas a caer, vas a caer! ¡Y ahora está muy lejos, a ver! ¡Toma! ¡Te queda uno! ¿Dónde queda? ¡Trash! ¡Muere! ¡Vale, perfecto! Pues nada, siguiente nivel, joder, el 23, vamos a ver T cette serie a operei 7 8 9 9 10 10